Gracias Alejandro Escobedo, y bueno, esto fue en Gómez Palacio. Ahora nos vamos a la capital de Coahuila. En Saltillo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme encabezó su última ceremonia del grito de independencia ante la presencia del ejército mexicano, la Guardia Nacional y fuerzas de seguridad, así como de miles de ciudadanos. En Saltillo fue llevado a cabo la ceremonia número 213 del aniversario de la independencia en un formato que privilegió y reconoció a las fuerzas armadas y de seguridad de la entidad. Pese a que el gobierno había determinado la nula presencia de ciudadanos, cerca de las ocho de la noche se abrió el paso al público en general, en un perímetro limitado pero más cerca, donde familias completas ingresaron y no dejaron de lado la oportunidad de tomar fotografías de la catedral, por ejemplo, iluminada en los colores de la bandera, el palacio de gobierno y los edificios aledaños. Mujeres y hombres de grupos de Reacción Sureste, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General de Justicia, se formaron en la Plaza de Armas, en donde a las 10 de la noche el gobernador salió al palco del palacio y dio el grito, así como también el alcalde José María Frausto Siller para encabezar la ceremonia de independencia. ¡Viva! 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 ¡Viva José Fortís de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Busquiz! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva Coahuila! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Tras cinco minutos de motivar a los presentes a recordar a los héroes de la patria, el Viva México y el Viva Coahuila, dieron inicio a los gozos pirotécnicos, espectáculo que fue replicado en diversos puntos de la ciudad de la capital. Se trata del último grito de independencia del gobernador Miguel Riquelme, la cuarta ceremonia que se llevó a cabo sin invitar a la gente desde que dio inicio a la pandemia por COVID-19 y ahora ante los trabajos de las obras del Paseo Capital. Desde Saltillo, Poblín, formó Iván Sánchez, Telediario. Gracias a Iván Sánchez.